¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tratado! ¡Oye! ¡Te separanlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, trato! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey! ¡Ay, no! Porque no te lo hicimos en inconsencia Hay que saber lo que es el amor Que no te lo hicimos en inconsencia Hay que saber lo que es el amor Que no te lo hicimos en una reunión ¿Tú no te lo hicimos en consciencia? La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra